Un día subí a una persona que quise mucho, mucho más, y un día pues decidimos separarnos, y algunos días después escribí otra canción. Y había algo, yo estaba muy, pues imagínense, muy triste, ¿no? Pero había algo en mí que decía, esto eventualmente va a pasar, porque todo pasa, ¿no? Todo, todo se tiene que terminar, las cosas buenas se terminan, las cosas malas también, nada es constante, perdón, nada es para siempre. Y me escribí esta canción como una forma de echarle porras, y ahora creo que también es una forma de echarle porras a todos aquellos que estén pasando por algo así, pero al final todo va a pasar. No he logrado convencer a mi ansiedad que todo va a pasar. Siento tu ausencia en el sueño donde no estás, pero no duermo más. Ahora ya no quiero verte en la canción, y busco a alguien para que ocupe tu voz. La gente pasa, me habla, me abraza, pero yo estoy sin ti. Baste la mano, mordiendo labios que no sabes a mí. Y temo verte enamorada, mientras yo estoy sin ti. A veces te contemplo, busco en ti algún recuerdo, que solo me confirme que aún te aguardaste en mí. No he logrado convencer a mi ansiedad que todo va a pasar. En nuestras calles se borró la intimidad, que nos vio caminar. Tal vez no recuerdes mi voz en la canción, que ahora escuchas junto a alguien como yo. La gente pasa, me habla, me abraza. Pero yo estoy sin ti. Pero yo estoy sin ti. Y temo verte enamorada, mientras yo estoy sin ti. A veces te contemplo, busco en ti algún recuerdo, que solo me confirme que aún te acuerdas de mí. Ah, 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 ah Todo va a pasar Todo va a pasar La gente pasa Me habla, me abraza Pero yo estoy sin ti Y al final todo pasó